... Con un fuerte aplauso, fuerte aplauso para el coro de la Asociación Personal Superior Empleador de Energía, director Juan Martín Reynoso, que comienza. ¡Gracias! 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 Me han dicho que no me quieren, pero eso no es un motivo. De mi madre, tu mirada, mi alma sin ella, yo grito. Voy a dudar, jamás se va solo a llorar. Puedas el que pide hierro, tus ojos negros pueda olvidar. Puedas el que pide hierro, tus ojos negros pueda olvidar. De una noche serena, al cielo azul, miré, miré. Con el mando a las estrellas, al alma bella le pregunté. Si ella era la que alumbraba mi amor, mi amor. Para pedir por ella, a Dios que a dos sobre sin nación. Para pedir por ella, a Dios que a dos sobre sin nación. ¡Gracias! 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 Vamos el coro AXE. Como ya lo hicieron, no voy a repetir el nombre. Ya lo dijeron. Es suficiente por una vez. Venimos de congreso y acabamos de empezar nuestro set con una samba. Un aire de samba. la madre de todas las ambas, si se quiere, la López Pereira, una recopilación de Andrés Chazarreta con autores discutidos, tenemos ahí un tal artidorio, pero siempre es objeto de controversia. Somos menos, es la segunda vez que venimos, vivimos el año pasado, estuvimos en otros encuentros por el año, un par de encuentros por el año, y hoy hemos tenido un par de bajas, pero la energía está intacta, como podrán comprobar, y si no lo comprobaron, se los demostraremos en los temas que siguen, y es una noche, en particular para mí, bastante especial, porque hoy, al final, hay un grupo, ¿cómo se llama? El ritmo, los reyes del ritmo, y yo soy profesor de música en primaria también, y me acabo de cruzar a dos alumnas, una actual y una ex alumna, de allá de la escuela 21, de la escuela 11 del ritmo, de allá de Barracas, yo tengo parte de mi corazón, que bailan en ese ballet, entonces para mí es un privilegio, algo muy lindo, estar compartiendo este escenario con mis propios alumnos, me han pasado a compartirlo con maestros, ahora me han pasado a compartirlo con alguien, y antes de leer el programa, los tantos motivos, vamos a seguir con una chacarera, con la chacarera, con la chacarera. ¡Gracias! 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 ¡Asociación personal superior! ¡Empresas de energía! ¡Muchas gracias a las chicas! ¡A los chicos del coro! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.